Buenas suscriptores, aquí estamos con Campos, el nuevo Big Man y Richie y Fer Y ahora va a ser un level start o esa cosa, así que pues empecemos Ok, ok, ¿quién va primero? Yo, Fernando Vale, Fer Y aquí nos formamos así como en fila Pues así va a ser Y nos vamos recorriendo Pues sí, así es No, no, no No, Fernando, regresa Dale, ¿quién? El que está en la punta sigue Ay, Richie, tienes que ponerle desorden Ya pasa, Big Nada, parece su turno No, ah, parece su turno Les voy a enseñar como se hace, ok Nada Ponte ahí, Richie Sí, ya, ponte ahí Yo que tú ya me estaba yendo para acá Se sale, se sale, se sale 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 Se sale, se sale, se sale Se sale, se sale, se sale ay malito el arturo dejen de matar ya el fernando es un profesor porque se mete en lo que no se necesita ahi va otra vez el niño ya ah si uah vamos a grabar otra vez y el y ya no mate nada no importa si mata no me importa ya chuchas no ya se empieza rápido no se acaba rápido no nada no que llegue que llegue que empaciente estoy de aquí da igual que llegue a todos oh venga estoy de acuerdo que llegue que llegue ahora si se mete que llegue a una mejor que llegue a una mejor es un maldito que me lanzó una atordidora estoy viendo el huevo respetado te mato ya sigan quien sigue no 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 Fernando ah si 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 ya no había salido Si, si salio, si salio, descuida Como Melisa a mi no importa No, salio el C4 de El Ejo No, no importa, si salio, yo lo grabé Así que nada, like, favoritos Y no sé, adiós Porque siempre la riegan estos tipos Bye No, 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 no